¡Qué bonitos ojos tienes! Debajo de esas docejas, debajo de esas docejas, ¡qué bonitos ojos tienes! Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera para pañar. Malagueña, sal de rosa, besar tus labios, quisiera, besar tus labios, quisiera. Malagueña, sal de rosa, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. Malagueña, sal de rosa. Malagueña, sal de rosa. Malagueña, sal de rosa. Mala niña sanerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, mala niña sanerosa. Que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. Como el candor de una rosa.